Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí, volvemos con los consultorios, a ver si podemos ya coger el ritmo de un consultorio diario. Y hoy tenemos una pregunta de Daniel Martín, miembro del canal. Y hoy vamos a hablar del entrenamiento de ultrafondo, pero sobre todo del entrenamiento o de doblar sesión. ¿Cuándo es recomendable doblar sesiones? Y si hay mucha diferencia entre hacer, por ejemplo, una hora por la mañana y una hora por la tarde, o hacer dos horas seguidas. Así que estar atentos porque en el consultorio de hoy vamos a hablar del doble entrenamiento. La pregunta viene de Daniel Martín y nos dice... Hola Juan, pregunta que está pensando hoy. Para largas distancias, 12 y 24 horas, ¿qué es mejor en un día de dos horas de entrenamiento? ¿Hacer una hora por la mañana y otra hora por la tarde o hacer dos horas seguidas? Y otra pregunta, en una carrera de 12 horas yo quiero a ritmo de 6 minutos el kilómetro. ¿Sería mejor correr a 4 kilómetros, a 5 de media, 1 a 10 minutos andando para recuperar o hacer mejor 5 kilómetros a 6 de media? Bueno, Daniel, lo voy a explicar ahora bien todo en el vídeo, así que espero que no te quede ninguna duda. Sobre el tema de doblar sesión de entrenamiento, para conseguir un objetivo como pueden ser las 12 o las 24 horas de Barcelona, se puede conseguir con una sesión al día o con dos sesiones al día. ¿Dónde está la diferencia? Pues que al final, cuando hacemos dobles sesiones de entrenamiento, el volumen semanal, tanto de tiempo como de kilómetros, puede ser mayor. Y llega un momento en el que para cierto tipo de pruebas o cierto tipo de deportistas, cuanto más volumen de entrenamiento puedes acumular, es mucho mejor. ¿Qué pasa? Pues que si podemos hacer una hora por la mañana y una hora por la tarde, por norma general podemos ir a un ritmo un poquito mayor y solemos acumular menos fatiga. También te tengo que decir que, por ejemplo, para una prueba de 12 horas, yo este año lo hice con mucho entrenamiento de doble sesión, pero luego para Camide Cabáis, por el tema del pie y de la fascia, lo hacía con entrenamientos de una sesión al día. ¿Cómo fue o cuál fue mi experiencia? Pues que normalmente, cuando doblas sesión, podía hacer más volumen de kilómetros a la semana y por norma general era menos pesado que hacerlo en una sesión. Cuando salía para Barcelona, pues muchas veces hacía 20 o 30 kilómetros al día. Si eran 20 kilómetros, pues los haces en una sesión y cuando hacía 30 o 35, pues a lo mejor hacía 20 y 15, 20 y 10. Luego, para Camide Cabáis, como no podía hacer dobles sesiones, pues hacía entrenamientos de 20, 25, alguna maratón. Y tengo que reconocer que muchas veces, cuando haces entrenamientos más largos, a mí, por ejemplo, se me hace un poco más pesado. Soy más partidario de doblar sesión. Al final, en una prueba como puede ser las 12 o las 24 horas, cuanto más volumen a la semana eres capaz de acumular, mejores resultados vas a tener. Tenemos que decir que muchas veces, en una prueba de 12 horas o de 24 horas, vas a estar corriendo durante todo el día. Y viene muy bien, pues hacer este tipo de entrenamientos. Si ahora, por ejemplo, para entrenamientos de una hora y una hora no es tan importante el tema de dividir sesiones, porque al final, una hora y media, dos horas, las puedes acumular en una sesión sin problemas, viene más cuando ya queremos dar ese pasito más de kilómetros o de volumen. Pues a lo mejor haces hora y media por la mañana y una por la tarde, dos por la mañana y una por la tarde. De este modo, durante el día acumulas dos horas y media, tres horas de entrenamiento y al final de la semana se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando preparaba pruebas como el UTMB, pues había veces que hacía dos horas por la mañana y dos por la tarde, dos horas y media por la mañana y una y media por la tarde. Es decir, acumulaba días de tres, cuatro horas, pero al dividirlo en dos sesiones, con un descanso por medio, una comida, etcétera, al día siguiente estás mucho más recuperado que si te metes a lo mejor 40 kilómetros de golpe. Ahora, cuando estábamos preparando camí de cabáis, como hacía 40 kilómetros muchas veces seguidos, pues los días anteriores eran un poquito más tranquilos o más suaves para compensar. Ya te digo que lo puedes conseguir el objetivo de las dos formas. Simplemente tienes que adaptar el plan de entrenamiento a tus horarios y habrá días que a lo mejor te viene mejor hacer 30 kilómetros en dos sesiones o habrá veces que preferirás hacer 30 kilómetros en una sesión. Esto habría que verlo ya con cada atleta, cada deportista, ver qué plan se le acopla a sus horarios, familia y demás y tratar de sacar el máximo rendimiento de ese deportista en función a su horario, su disponibilidad y lo que él se quiera comprometer. Y lo segundo, para una prueba de 12 horas, yo al principio, hace muchos años, sí que había valorado la estrategia de correr-andar, pero al final, si yo por ejemplo, como hice en Barcelona, quieres hacer 120 kilómetros, que sería correr 12 horas a 6, mi consejo sería empezar sobre 5'40", 5'30", 5'45", no más rápido de ahí y tratar de ser lo más constante posible. Al final, yo en Barcelona, pues salía a un ritmo de 4'30 y poco y fui muy constante hasta que en una hora, pues lo fastidié un poco y me puse por debajo de 4'30", que luego lo pagué. Si ahora repitiera Barcelona, la mejor estrategia, en tu caso, si es correr a 6 minutos el kilómetro, sería intentar estar el mayor tiempo posible a ritmos de 6. ¿Cuál es el problema? Que en tu caso, seguramente correr a 6 minutos el kilómetro es excesivamente lento, por lo tanto, yo te diría que hicieras un entrenamiento de 5'40", 5'45", y a partir de ahí trataras de mantenerlo el mayor tiempo posible. La estrategia de hacer 5 kilómetros corriendo, 1 andando, 1 hora corriendo, 10 minutos andando, yo no la recomiendo porque al final, tanto cambio de correr, andar, cambian mucho las pulsaciones, cuando te pones a caminar te enfrías mucho y si hace o no hace buen día, al final cada vez te va costando más arrancar, más arrancar y al final pierdes el ritmo, es decir, no puedes correr siempre a 5. Además de que hacer 12 horas a 5 minutos el kilómetro con paradas, lo veo mucho más exigente que hacer 12 horas a un ritmo de 6 minutos el kilómetro. ¿Dónde tendrías que hacer hincapié? Pues hacer varios test de unos 30-40 kilómetros, de unas 3 horas, 3 horas y media, hasta 4 horas, simulando el ritmo de competición, pues un 5'40", 5'50", 5'55". Te digo ese margen de 5, 10, 15 segundos más rápido que el ritmo de media porque seguramente a partir de las 6, 7, 8, 9 horas, puede que pierdas un poquito el ritmo. Todo esto lo tendríamos que matizar ya con un entrenamiento, una asesoría personalizada para poder saber cómo es tu entrenamiento, qué pautas tienes, qué ritmo o qué experiencia tienes. No va a ser lo mismo un deportista que debute en una prueba de ultrafondo que un deportista, pues que al final haya hecho ya varias pruebas de ultrafondo. Se conocen más los ritmos, la estrategia... Por lo tanto, lo ideal sería conocerte un poquito mejor. Pero lo que sí que te digo es que al final los mejores resultados se obtienen corriendo a ritmo el mayor tiempo posible. La primera parte de la prueba vas a ir muy cómodo, muy relajado, muy bien y conforme pasa el ecuador de la prueba, irás sufriendo cada vez un poquito más. Es decir, el ritmo será igual o muy parecido, pero tus sensaciones, tu esfuerzo y tu sufrimiento cada vez va a ir un poquito más. Si llegas a la carrera, pues con un buen entrenamiento, la barra de sufrimiento, como digo yo, medio vacía, pues al final serás capaz de aguantar ese ritmo casi hasta el final. Que llegas con una preparación que te ha castigado mucho, muy fatigado, con la barra de sufrimiento vacía, en cuanto empieces a sufrir, no podrás mantener ese esfuerzo y empezarás a bajar un poquito el rendimiento. Ya te digo que al final estos temas o estas pruebas darían para mucho, pero creo que en este vídeo te puedes haber orientado un poco de cuál sería la mecánica de entrenamientos y de ritmo. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Daniel Martín y nada, ya sabéis, yo os animo a que os unáis a la sección de ultrafondo del Green Power. Este año vamos a participar muchos greens en pruebas de ultrafondo y la idea es el año que viene participar en los campeonatos de España de ultrafondo, desde los 50 hasta las 100, 12, 24 horas. Así que os dejaré el link del equipo aquí abajo y como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!